Un elemento importante al manejar este tiempo de cuarentena y este desafío que estamos enfrentando es fortalecer el área espiritual. Cuando hablo de área espiritual es una dimensión sumamente abargadora donde no estamos hablando de alguna, necesariamente verdad, alguna religión o algún credo, sino de esa conexión que nos conecta con nuestro espíritu. Así que se ha encontrado a través de las investigaciones de la literatura que cuando enfrentamos situaciones o desafíos que atentan contra nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, donde nos cambia de rutina, donde estamos en un tiempo quizás de soledad y de introspección, para conectarnos emocionalmente podemos utilizar diferentes maneras de hacerlo. Podemos leer lecturas que sabemos que nos conectan con esa área espiritual, ver videos que nos edifiquen, aprender más acerca de la religión que profesemos o el área espiritual que nos conecte, las lecturas que van de acuerdo a esos valores y creencias que podemos accesar a través de los diferentes medios electrónicos, videos, YouTube, etc. Y hay dos elementos bien importantes. En los momentos de crisis también son momentos de sacar espacios para mostrar la gratitud. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos? Vamos a cambiar la queja y el que no tengo y el no puedo por esta otra actitud que nos conecta más con el equilibrio emocional de agradecer. Y también podemos llamar un diario del aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo por medio de esta experiencia? ¿Qué es un aprendizaje difícil? ¿Qué es un aprendizaje que nos puede causar mucho terror? En efecto sí lo es. Pero de igual manera hay que mirar el otro lado y la otra perspectiva y podemos elegir estos dos aspectos. Otro aspecto que nos puede ayudar en esta área espiritual y emocional es hacer un inventario de esas fortalezas que como individuo, como familia, como comunidad o como país tú te has dado cuenta de que al enfrentar otros desafíos previos como al igual el de este nuevo desafío que estamos enfrentando, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos en esa mochila emocional que nos puede ayudar a salir victoriosos de este gran reto? Así que conéctate con tus fortalezas, conéctate con el agradecimiento, conéctate con el aprendizaje, conéctate con aquellas cosas que traen paz, tranquilidad, consuelo y esperanza en este momento. No seas tú el que estés regando la historia del terror. También en esos videos o en esos mensajes que compartes con tus amigas, con tus familiares, comparte también mensajes de esperanza, mensajes positivos que dentro de lo adverso también podemos ver. Cuida tu salud emocional. Es realmente la mochila emocional que te va a ayudar a enfrentar este o cualquier otro reto.